¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión vamos a ver cómo generar automáticamente subtítulos con nuestro Camtasia Studio convirtiendo de manera automática el audio en texto interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! bueno en primer lugar aquí tengo abierto un proyecto recuerda que el proyecto lo tenemos compuesto por varios tipos de multimedia como pueden ser en este caso imágenes, tenemos también transiciones, tenemos también vídeos, audio, etc. cuando tenemos un proyecto y queremos subtitularlo lo primero que pasa por nuestra cabeza es que vamos a tener que escribir todo lo que hayamos hablado de manera manual pero en realidad con Camtasia tenemos la posibilidad de convertirlo de manera automática ese audio en texto entonces voy a seleccionar este elemento en el que hablé voy a mantener pulsada la tecla control y voy a seleccionar el resto de elementos donde está el audio que quiero que se convierta a subtítulo recuerda que esto me va a permitir al subirlo en YouTube por ejemplo que cualquier usuario lo pueda traducir a su idioma una vez hecho esto voy a aconsejarte guardar el proyecto y a continuación nos venimos a la pestaña Captions como ves aquí es donde van a aparecer nuestros subtítulos pues bien yo tengo seleccionado ya una parte de mi proyecto lo que quiero que se convierta pero podríamos hacerlo todo el proyecto pulsamos aquí en Speak to Text es decir convierte lo hablado en texto y me da dos opciones o toda la línea de tiempo o en mi caso voy a seleccionar los elementos que tengo seleccionados de modo que voy a pinchar en esta segunda opción si no tuvieras nada seleccionado y le dieras al proyecto entero pues lógicamente te convertiría todo lo hablado de principio a final en texto texto que van a ser nuestros subtítulos bien voy a pulsar esta segunda opción y como ves a mí me aparecen tres círculos verdes que indican que yo ya lo he configurado yo te recomiendo que hagas cada una de estas configuraciones la primera es entrenarlo la segunda es configurar el micrófono y la tercera añadir al diccionario yo en principio te voy a recomendar que pulses cada uno de estos enlaces yo empezaría con el segundo enlace para en primer lugar configurar el micrófono y después empezar a educarlo con lo que en esta primera opción de educar nuestro Camtasia lo que va a hacer es mostrarnos una serie de textos que tendremos que ir leyendo la configuración del micrófono es lo primero que deberíamos hacer ya que así nos aseguramos que el micrófono recoge perfectamente lo que hablamos tanto por el volumen como por la propia configuración del propio dispositivo y como última opción pero no menos importante tenemos la posibilidad de añadir a nuestro diccionario de Camtasia cualquier expresión que tengamos por ejemplo cuando quiero decir infoductiva normalmente lo que hago es directamente añadir una palabra al diccionario en esta tercera opción pinchando aquí de modo que así me aseguro que expresiones o formas de hablar o quizás cosas que no me las va a interpretar bien se interpreten bien a partir de ese momento bueno yo realmente lo tengo ya todo en verde que es lo que deberías conseguir usando estos enlaces y una vez lo tengas así básicamente tendremos que darle a continuar para que Camtasia empiece a analizar mediante esta configuración todo el audio que en este caso es seleccionado esto lo que va a hacer es transcribirlo a textos que se corresponden en el tiempo a lo largo del video bien vamos a pulsar continuar como ves comienza a hacer la transcripción ahora está preparando para poder analizar ahora verás que hay un cambio leve de la pantalla o del visor como ves ahí está y ahora nos aparecerá la ventana que indica que está trabajando en convertir todo el audio que en este caso es seleccionado en texto que van a ser nuestros subtítulos recuerda esto en realidad se añade como una pista nueva por encima de todas las que tengamos con los textos que nos aparecerán en esta pestaña de Caption pero teniendo esa pista no puedes producir el video porque no es posible incrustarlos dentro del Camtasia es decir que una vez que tengamos el texto lo primero que haremos será corregirlo cada una de las frases para asegurarnos que lo que dice es fiel a lo que hemos hablado en ese audio y a continuación de hacer esa corrección tendremos que exportar ese archivo que en el fondo lo que va a hacer es exportarnos un archivo con la extensión SRT es decir archivo de subtítulos con este por ejemplo ya haré un video a continuación con el que explicaré de que forma subirlo a YouTube aparte de haber subido el video ya que primero subes el video y después en la pestaña de subtítulos le diremos que subimos el archivo SRT con esto nos aseguramos que cualquier usuario que vea nuestro video podrá dándole al engranaje traducirlo al idioma que le interese esto por supuesto si estamos subiendo nuestro video a YouTube bien como ves esto sigue procesando voy a cortar aquí el video para no alargarlo mucho y una vez que haya terminado de hacer el proceso continuare con este video ya ha terminado como puedes observar aquí me da una lista de los tiempos y de las distintas frases que aparecen en nuestra línea de tiempo y ahora lo que haremos será ir corrigiendo cada uno de estos cuadros por ejemplo aquí pone panadero de frauda bienvenida o bienvenido y aquí debería decir hola de nuevo infonauta de modo que selecciono estas dos palabras cada vez que seleccionemos aquí arriba no te preocupes que va a moverse el cursor de tiempo en la línea de tiempo así que sencillamente vamos pinchando y vamos poniendo el texto que se corresponda vamos comprobando que realmente es lo que dijimos así como ves esto nos lleva un tiempo pero ni se acerca a lo que sería tener que escribirlo a mano de modo que es algo muy recomendable algo muy útil y sobre todo va a potenciar tus videos ya que va a permitir que sean traducibles observa que a medida que voy pinchando en cada cuadro se va desplazando en la línea de tiempo para indicarme en que lugar me encuentro como ves la gran parte de todo ese audio ya ha sido convertida de modo que lo único que tendríamos que hacer es corregir mínimamente y si hay que corregir demasiado eso significa que lo tienes que educar y añadir palabras al diccionario bien ya he terminado de modo que voy a colocar el zoom de una forma que se englobe todo ya está aquí voy a llevarlo al principio como ves ya tengo hecho todo el subtítulo y a continuación yo te recomiendo otra vez guardarlo y aquí a continuación para exportarlo simplemente pulsamos en este botón que pone exportar captions pulsamos yo lo voy a guardar aquí y lo voy a llamar como se va a llamar el propio vídeo pulso sobre enter y a continuación me ha creado un archivo srt que podrá ser subido como archivo de subtítulo o de transcripción del propio vídeo por último recuerda que no puedes producir el vídeo con este archivo de subtítulo de modo que una vez que has sacado o exportado los subtítulos recuerda eliminar esa pista antes de generar la producción del propio vídeo recuerda que el archivo de subtítulo no debe estar incrustado en el propio vídeo en el momento de su composición bueno eso es todo muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes nos vemos en una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva hasta pronto infonauta no 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 ¡Gracias!